Tras haber bloqueado por varios días la carretera 182 que va de Tuxtepec a Huautla de Jiménez y luego de haber llegado a un acuerdo ante la Secretaría General de Gobierno, que es investigar las acusaciones hechas al presidente municipal, este lunes los cinco regidores inconformes de San Lucas Ojitlán retomaron sus actividades. Y es que estos concejales exhibieron públicamente a su presidente municipal, Porfirio Ortiz Córdoba, de abuso de poder y malos manejos de los recursos públicos. Por lo tanto, a partir de este lunes se presentaron a trabajar nuevamente, pero lo harán en la biblioteca pública debido a que el ayuntamiento se encuentra resguardado por la policía estatal. Ante esta situación, el dirigente de Colechima, Juan Rojas Morales, dijo que permanecerán vigilantes de que esos acuerdos se cumplan, ya que el municipio no puede seguir en la falta de autoridad, hecho que afecta el avance y desarrollo de ese municipio chinanteco. Cabe hacer mención que la toma del Palacio Municipal se dio los primeros días del mes de junio y desde ese entonces no se atendía a la ciudadanía, siendo hace unos días que se le vio a Ledil despachando desde la multiplaza Tuxtepec, el cual, a decir de los pobladores, no se encuentra en el municipio ni los concejales que lo apoyan. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bambolí Joven.